En cuestión de la lucha, nos dijiste aquella tarde que se forjan los patriotas y te lanzaste a pelear. Cómo vibra tu palabra, en el labio la consigna, que la patria será libre si empuñamos el pusil. Camarada, 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 mil sonreyes, aquí estamos con tu ejemplo, junto al pueblo, y sin temor. Camarada, 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 mil sonreyes, aquí estamos con tu ejemplo, junto al pueblo, y sin temor. Por la senda de la patria, quedó por siempre tu nombre, compañero que anhelabas a tu pueblo liberal. Por más que hayan asesinos, asesinos a montones, siempre habrá mil corazones, siempre dispuestos a luchar. Camarada, 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 mil sonreyes, aquí estamos con tu ejemplo, junto al pueblo, y sin temor. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!